Hola que tal amigos, saludos, saludos desde la huertina verde hidropónica. Aquí tenemos una toma de lo que es la producción de pasto de trigo para alimentación y engorda de nuestros conejos. Estamos utilizando como sustrato pit mousse y las charolas, que son las tapas de las cubetas, 19 litros, con perforaciones alrededor de toda la cubeta. Para favorecer el drenaje, que no haya estancamiento de agua y proliferación de hongos y pudrición de raíces. Pues aquí están ya, ya listo el forraje. Este sería el tiempo óptimo de una buena producción de forraje. Nada más que belleza, chulada el forraje. Trigo, semilla de trigo, que nosotros ponemos a remojar en agua durante 48 horas. Después de eso, eliminamos el agua, colocamos una capa de sustrato húmedo, muy delgada, en la parte de lo que es la base de la tapa. Y posteriormente cubrimos totalmente la superficie de semilla. Volvemos a colocar una ligera capa de pit mousse y regamos ocasionalmente. Este pasto tiene aproximadamente 15 días. Vean, buen tamaño, bastante forraje. Y lo que vamos a hacer a continuación es, vamos a ir a dárselo a nuestros conejitos. Pues vamos, vamos a dárselo a los conejos y que puedan disfrutar qué tal les cae a ellos. Pasamos para nuestro proyecto cunícula. Ok, pues ya estamos aquí otra vez. Miren, ya hemos desprendido de la tapa nuestro forraje. Los conejitos ya lo vieron, miren cómo nos siguen. Chéquenos. Chéquenos, vénganse por acá pequeños. Míralos, míralos, míralos. Ellos tienen alimento. Ellos tienen alimento, pero lo que es el forraje, también les encanta bastante. Y este, pues, para ellos el pasto de trigo es muy delicioso. Vamos a dárselo, si ustedes verifiquen qué tal, si les gusta o no les gusta, eh. Ahí les va. Vienen los conejitos. Míralos. Ellos comiendo el forraje. Entonces lo que hacemos nosotros es, después de que ellos van a podar completamente todo este forraje, lo vamos a recoger y lo vamos a seguir regando y, bueno, va a volver a crecer. Entonces aprovechamos lo que es este tipo de forraje para volverlo a dar a los conejos y seguir con el mismo procedimiento hasta que la semilla ya deje de producir. Y lo que volvemos a hacer es que agregamos nuevamente semilla de trigo a los mismos tapetes para, este, seguir produciendo este forraje de trigo, esta semilla de trigo y, bueno, así bajarle al consumo de lo que es el concentrado, ¿no? Miren, ¿qué les parece? Ellos comen, comen, usualmente podan. Hay veces que arrancan completamente todo el pastito, toda la raíz. Pero lo importante es que ellos tengan una buena alimentación. Esto favorece mucho el engorde de los conejos y para nosotros también merma el costo de lo que es estar haciendo el gasto del concentrado. ¿Qué les parece, amigos? Alimentación de nuestros conejitos con pasto de trigo. Hasta aquí el video, amigos. Un gusto que puedan estar viendo nuestros videos de La Huertina Verde. Este, poder fomentar lo que es este proyecto de la cunicultura. Y, pues, más nada, darle las gracias, reciban saludos, denle like a nuestros videos, suscríbanse. Ahí estamos en contacto. Chao.